hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este su servidor hacen 73 bueno un goku una guía es algo muy sencillo es una característica que tiene este programa convert x to hd aquí si recomiendo ya bueno comprado parchada de hecho que me están poniendo la última versión se supone que los subtítulos vienen totalmente corregidos no lo he probado pero bueno tiene que ser actualizada porque en este caso quiero agarrar un dvd convertirlo a blu-ray obviamente me interesa el contenido del dvd para luego yo hacerle una autoría pero ya ustedes saben lo que opino yo con los menús de este programa o sea más que todo que no tiene pago menú y estas cosas bueno ese dvd cuando lo convierte en blu-ray es un blu-ray que no se consigue creo que ni siquiera existe lo quiero convertir a blu-ray con una estructura ya sea por autor en wars en este caso voy a usar este kit ultra hd y eso es lo que va a hacer porque lo va a hacer por acá porque tiene extras y también quiero rescatar las extras entonces es lo que quiero hacer todo rescatarlo por acá y eso es lo que vengo a explicar yo sé que hay gente que sabe otros no saben otros tal vez lo harán así caballamente y se van de una vez a hacerlo bueno lo que hacemos es así primero archivo y vamos a buscar desde una carpeta vamos a localizar este es el dvd de cimarrón bueno tengo entendido que no hay blu-ray oficial verdad tengo entendido aquí me está diciendo que he cargado un archivo tipo dvd le pongo que sí para que me interprete aquí que todos estos archivos lo quiero convertir aquí lo que voy a eliminar es lo único es el intro de warner brothers ya está obviamente sería uno para blu-ray y esta película 1931 si muy vieja y todo pero tiene muy buena calidad es un es un dvd doble capa entonces quiero como que se rescate la ya y por lo menos mientras aparece la versión original full este y no no que se rescate esto este vídeo tiene subtítulo inglés francés español y audio en inglés nada más eso sí este dolby digital porque era dvd tiene dos extras tiene un corto ahí animado y que también como creo que es un trailer o no sé qué será bueno pero si vienen colores respecto al audio está bien pista de audio estaba buscando el castellano pero no lo encontré si no se lo hubiera sincronizado y aquí está bueno si me voy aquí a la película aquí está el audio y aquí están los subtítulos que contiene vamos a hablar respecto a los subtítulos el subtítulo yo puedo dejar que haga los subtítulos por acá no se van a ver mal pero si jamás van a ver como un subtítulo blu-ray obviamente tengo ya por separado el subtítulo en español y subtítulo en inglés que lo voy a utilizar para blu-ray pero perfectamente le puedo dejar este par de subtítulos o sea se van a ver como hago para que me entiendan no se van a ver mal pero tampoco se van a ver también como un como un blu-ray simplemente pues se van a ver claritos o sea no se van a ver si tiene se se va a ver el la falta de auto aliasing que se van a ver como los dientecillos y esa cuestión pero como lo dijera no se ve mal tampoco ya no es que uno diga que cochina un pixel ahí no 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 se ve se ven así más o menos y como la película es blanco y negro pues más o menos verdad pero como inglés es inglés y español lo que me interesa pues la verdad que puedo eliminar todo esto y para que vaya más rápido me los vuelo las extras si le voy a dejar los dos subtítulos porque la verdad que las extras no se consiguen así que sólo en el dividido venían contenidos así que es así las dejo a que se vean con ese defectillo bueno vamos a ir a ajustes predefinidos que es lo principal aquí formato de salida obviamente 1080p pero muy importante siempre que es un dividido marquen esta casilla que esto lo tienen las versiones nuevas de convert xhd porque las otras no tenían eso o se iba de una vez a 30 ntsc o 25 y eso dejarlos de hecho el tutorial que tenía que fue eliminado la película me quedó como entre saltos porque no tenía esta opción hubiera hecho con uno más nuevo era la película de 24 y me lo arreglo totalmente aquí dice que menos compatible eso sí es cierto pero bueno en este caso viene 30 si no me falla la memoria bueno queda 23 976 no hay ningún problema cuando lo hagan un blu-ray no le va a afectar para nada bueno entonces muy importante marcar esto que este 1080p súper importante esta parte verdad así que los marcos que se hagan por defecto que se queden ahí en la codificación bueno un blu-ray 25 todo el contenido ya sea las extras y todo que se contenga un blu-ray 25 si no queremos las extras eliminamos sólo la película bueno igual que quede con este este tamaño esto lo dejamos así como lo están viendo acá y aquí donde dice copia inteligente eso es cierto que no lo haga o sea tiene que estar así siempre en codiar o sea va a durar más pero va a encodiar todo desde cero para un blu-ray no se les ocurra la copia inteligente porque se nos va a mantener ahí el mpg2 y eso no lo queremos queremos un rencodero total procesando el vídeo bueno esto que está acá es lo único que tenemos que hacer que dice buzón recomendado o sea prácticamente nos baja la película tal y como viene verdad no va a rellenar ni esas cosas porque puede perder píxeles entonces simplemente la película que es de cuatro tercios se va a este adaptar o se va a escalar automáticamente al tamaño del blu-ray sin cortar nada pero tampoco la deformar porque es cuatro tercios cuatro tercios pero blu-ray con los con las famosas barras negras va a quedar que así debe ser no puede quedar recortada bueno sin menú no me interesa el menú no me interesa capítulo los subtítulos qué bueno es que esta smart copy aquí les voy a decir algo a como les puede quedar bien les puede quedar mal verdad en este caso con el smart copy los subtítulos se van a mostrar bien si le doy que los rencodes de cero me los deja con la bendita calidad del convertidor hd y ya ustedes ya saben que esa calidad jamás verdad todavía el blu-ray queda más o menos ahora con el dividí como que no entonces aquí estoy tratando que me deje los subtítulos de calidad del doble capa lo más intacto posible entonces lo más seguro que si funciona el audio sí que los rencodes totalmente ya es un dolby digital creo que mono pero que no no que me lo rencodes por aquello para evitar algún error que no me grave y obviamente que sin marca de agua aquí le doy ok aquí debería aplicar a todo y le debemos convertir obviamente que esta película está convertida vamos a ver cómo queda voy a cerrar esto tengo que demostrarlo más o menos cómo queda porque si no entonces de qué les estoy hablando y bueno aquí la tengo la película es ésta y ahí vale doble clic porque la verdad que string y aquí tenemos las tres películas principales 19 gigas la extra 1 2 gigas 43 y 98 o sea sólo un giga que todo junto ya y me da los 23 gigas 22 y 2 y bueno vamos a darle play pero súper rápido señores súper rápido sin mostrar ahí mucha cosa el volumen lo vamos a quitar porque está en inglés dije que lo iba a quitar y se está escuchando a veces se ve así y ya está ven yo voy a poner un subtítulo subtítulo pero la verdad es que no quiero ni un subtítulo pero sólo para pero hablen señores hablen es que estas películas tampoco hablan mucho ahí ahí tipo al entreven como se ve el subtítulo así no se ve mal pero bueno para pues tampoco lo quise dejar ahí nada más por eso por las extras pero no se ve mal pero tampoco le dar si los tenemos repiados pues obviamente que se los metemos de blu-ray que esa es la idea bueno y no ya después ya la autoría que ustedes ya saben agarro este archivo que es lo que hago casi siempre pues agarro tsmuxer lo hago con tsmuxer porque ya es un blu-ray ya está convertido en blu-ray así que no hay problema tsmuxer agarraría este que dice español le puse español pero no es la última versión que baje cargo ese blu-ray las extras van por aparte tenemos que meterlo en carpetas aparte bueno y lo demuxeo y cuando está demuxeado pues obviamente ya pues hago una autoría con el programa que sea en core o el que sea y listo y no ya está el tutorial eso es todo señores tan sencillo como eso tampoco les quiero hacer que la cosa sea tan difícil pues si quieren salvar un divide en este caso esta película que no creo que existe en webrip pero la verdad que no la encontré por ningún lado entonces esta doble capa pues no se ve nada mal pero vamos a lo mismo este obviamente esta película tiene que aparecer y no muchas gracias por ver el vídeo y gracias por el apoyo a los vídeos que le están dando ahí dejen su like si les ayuda en todo caso es una un tutorial más que no está estaba en mi canal pero ya volvió y esperemos que venga sin copyright gracias y hasta luego